En este video les voy a mostrar cómo preparé esta rica gelatina de uvas para festejar el fin de año de una forma fácil y rápida. Para preparar esta rica gelatina para fin de año vamos a necesitar tres gelatinas de sabor limón, uvas verdes sin semilla, una barra de queso crema filadelfia de 180 gramos, una lata de leche evaporada, una taza de yogur griego, dos tazas de leche fresca y 14 gramos de grenetina que vamos a disolver en media taza de agua. Si ustedes no tienen grenetina van a ocupar cuatro gelatinas de limón. Voy a revolver un poco para que se disuelva la gelatina y voy a esperar a que se hidrate 15 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos dentro del refrigerador. En un recipiente voy a poner dos tazas de agua caliente y voy a agregar dos gelatinas. Yo voy a hacer mi gelatina en un recipiente de 30 centímetros de diámetro. Si ustedes van a utilizar un recipiente más pequeño pueden hacer nada más una gelatina en este paso. Voy a agregar un litro de agua fría. Si ustedes hacen una sola gelatina van a agregar medio litro de agua. Voy a esperar a que enfríe un poco. Voy a cortar las uvas por la mitad y las voy a medir en tazas para que ustedes vean la cantidad de tazas que voy a utilizar. El molde lo ingresé con mantequilla y lo metí al congelador para que esté bien heladito al momento en que lo voy a utilizar. Voy a agregar las uvas, una taza, dos tazas y tres tazas. Necesitamos que el fondo nos quede bien cubierto con las uvas. Si sus uvas están pequeñas las pueden dejar enteras. Yo las parto porque están grandes. Si utilizan un molde más pequeño van a ocupar menos cantidad de uva. Una taza o una taza y media. Y voy a agregar la gelatina. La voy a meter al refrigerador una hora o hasta que vea que empieza a cuajar, que esté semi cuajada, que esté en la gelatina como pegajosita para hacer la gelatina de leche y que se le pegue a la gelatina de limón. En lo que cuaja la primera parte de la gelatina voy a preparar la otra en solamente una taza de agua caliente. Si ustedes no van a utilizar grenetina, aquí van a poner dos tazas de agua caliente y las dos gelatinas más. Voy a esperar a que enfríe. Cuando la gelatina de limón está a punto de cuajar, vamos a preparar la gelatina de leche. En la licuadora vamos a poner queso crema. Voy a medir una taza de yogur. Pueden sustituir la taza de yogur por una lata de leche condensada, si ustedes quieren su gelatina más dulce. Voy a agregar la leche evaporada. Y dos tazas de leche fresca. Yo estoy agregando leche al aire, pero pueden utilizar la leche que más les guste. Y voy a agregar la gelatina de limón. Esta ya debe de estar completamente fría. Voy a poner a licuar y cuando esté licuando voy a agregar la grenetina por arriba. Si ustedes no están utilizando grenetina, pues aquí van a poner las dos tazas con las dos gelatinas que prepararon. Voy a meter la grenetina 30 segundos al microondas para hacerlo líquido. En intervalos de 10 segundos cada vez. Voy a poner la grenetina en la taza para que me sea más fácil de ponerla en la licuadora. En este paso la gelatina debe de estar pegajosita, empezando a cuajar. Que no esté muy líquida para que no se le revuelvan las dos mezclas. Ni que esté demasiado cuajada, porque si se cuaja no se les va a pegar la gelatina de leche. Vamos a poner la mezcla despacito, ayudándonos con la espátula para que no caiga de golpe. Voy a llevar de nuevo el refrigerador de 2 a 4 horas o hasta que esté bien cuajada. La podemos hacer un día anterior y dejarla toda la noche y el día siguiente ya la podemos desmoldar. Yo la voy a tapar con papel plástico para que no agarren los sabores de las otras comidas que tengo en el refrigerador. Una vez cuajada la vamos a desmoldar. Con las manos bien limpias vamos a despegar la gelatina de las paredes del molde. Voy a apagar el molde para asegurarme de que sí esté despegado perfectamente la gelatina. Voy a poner agua a la charola o al plato donde voy a poner la gelatina. Para que una vez que la desmolde, si no queda bien centrada, la pueda mover para acomodarla bien. Y así de esta forma, fácil y rápido, ya tenemos esta rica gelatina de uvas para el fin de año. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!